¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es Mahunche que se prepara, porque lo que va a llevar son 10 millones de votos por el buche. ¡Suscríbete al canal! ¡No volverán! El Comando Carabobo viene a ser como una segunda independencia política del país que requiere, ya que nosotros aprobamos una nueva constitución, tenemos un nuevo marco jurídico, nos hace falta entonces tener una segunda independencia política, donde los venezolanos definitivamente establezcamos y digamos que tenemos patria de verdad, una patria socialista que estamos construyendo al favor de este pueblo. El Comando Carabobo es simplemente la unión y la unificación del pueblo. ¿Para qué? Para mantener a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría en el poder y que siga por supuesto comandando la revolución que le ha dado poder al pueblo. No debemos quedarnos en cada una de nuestras fincheras, sino unificarnos, unificar el Estado Lara que hoy se está proclamando el Comando Carabobo para sacar al fascista de Henry Falcón. Es el respaldo de lo que es el gran pueblo patriótico a la campaña del 7 de octubre. Significa que vamos a dar una batalla. Porque el pueblo, como se le imprimió en su ocasión, dejó de ser pendijo. El pueblo es el que salva al pueblo. Es otra victoria más que le vamos a dar el 7 de octubre al Majunches, porque él cree que está nos saboteando el proceso aquí y le estamos demostrando que el área es roja, rojita y para adelante comandante. Aquí en el complejo imperial de la artesidencia, acá de la hora, la tierra que además profesa un amor inmenso, un amor profundo por ese hombre, ese hombre que levantó la voz para redimir a los pobres, ese hombre que extendió sus manos para levantar la lucha de todo el pueblo, ese hombre que levantó la cara en el corazón y en el pecho de tanto mal a ese pueblo, ese hombre que nunca desconocen bien, se llama Luchave, nuestro comandante, nuestro presidente, nuestro presidente, a la batalla definitiva, a la batalla por el futuro, a la batalla por la independencia definitiva, a la batalla contra la oscuridad, a la batalla contra la salvación, aunque no hay duda, de ganar con más de 650 mil votos, la elección del 7 de octubre, con años de 50 mil votos. Este pueblo, su esperanza, sus votos, su deseo de continuar siendo libres, fueron mancillados por la acción de un traidor que prefirió venderse por 30 monedas, que prefirió no verle la suela a los oligarcas, y a ese traidor de quien le vamos a derrotar el 16 de diciembre del año 2012. A ese traidor, lo hagan un pago del pueblo de la boca, a ese traidor del negro, que el pueblo de la guerra se respeta, que las luchas de la guerra se respetan, que el pueblo de la guerra no tolora y acepta colores. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Llegamos al final de Repuerta en la calle, seguimos en la calle por todas nuestras luchas, y en apoyo al comandante Chávez por la gran victoria del 7 de octubre. Esto fue Repuerta en la calle por Lala TV Televisora Comunal, ¡palante comandante y que viva Chávez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!